Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, su vistazo directo al sórdido mundo de los escándalos de corrupción. Hay pocos crímenes que realmente podemos saber cuándo se inventaron. Por ejemplo, difícilmente podremos enterarnos qué cavernícola fue el primero que le robó un pedazo de mamut a otro, o si Lucy, la australopithecus afarensis, alguna vez mató a alguien. Sin embargo, sí sabemos cuándo, dónde y por qué se inventó el delito del tráfico de influencias, y esta es la historia. La escena es París en 1887. Jules Grevy es el tercer presidente de la Tercera República Francesa y se encuentra en una situación confusa. Por un lado, la Tercera República Francesa es una democracia liberal, donde por primera vez en la historia de Francia hay elecciones regulares, sin golpes de Estado ni revoluciones por un periodo largo de tiempo, y las leyes están finalmente orientándose para beneficiar a los trabajadores. El empuje por volver a convertir a Francia en una monarquía se debilita cada vez más, y en general es un país cada vez más liberal y democrático que empieza a justificar sus leyes de acuerdo a qué es moralmente correcto. Sin embargo, al mismo tiempo, Francia también tiene un imperio colonial inmenso en África Occidental y el Sudeste Asiático, donde en teoría todas las personas que viven ahí son ciudadanos franceses con los mismos derechos y obligaciones. Pero simplemente hay algo acerca de ellos que los hace... diferentes. Casi como si no fueran franceses de verdad. No sabría cómo describirlo. Sí, el problema es que no eran blancos. Así que la situación es contradictoria para el gobierno de Grevy. Por un lado, todos quieren ayudarse y ser iguales y demás, pero por otro lado, la realidad es que no se tratan como iguales, porque, pues perdón, pero hay niveles. Es en este contexto que el yerno de Jules Grevy, Daniel Wilson, se hace diputado francés y empieza a manejar un pequeño negocio en el que, a cambio de una módica cantidad, puede mover sus influencias en el parlamento francés para conseguirles condecoraciones a las personas que quieren ser influyentes en Francia. Porque para este momento Francia es una república liberal sin nobleza ni realeza, y entonces tener condecoraciones, notablemente la legión de honor, automáticamente sube el estatus social de la gente. Wilson hacía esto para financiar periódicos en partes provinciales de Francia y, en teoría, controlar lo que dijeran, sobre todo en tiempos de elecciones. Es decir, parece broma, pero es 1887 y ya está este tipo controlando lo que la gente piensa a través de lo que ven en la prensa. Sin embargo, la parte de libertad de expresión pasó desapercibida y lo que realmente captó la atención de los franceses en este momento fue que gran parte del negocio de Daniel Wilson se llevaba a cabo en burdeles, a través de prostitutas que manejaban todo el negocio a cambio de una módica comisión. Cuando se descubrió el escándalo, en gran parte porque la gente empezó a darse cuenta que Daniel Wilson proponía a gente desconocida para condecoraciones en el parlamento, todo fue tan indignante que el presidente, el suegro de Daniel Wilson, tuvo que renunciar y sucedió la primera crisis política de la Tercera República Francesa, que hasta ese momento había sido bastante estable. Cuando llevaron a Daniel Wilson a la justicia, resultó que no podían acusarlo de nada, porque lo que había hecho no tenía las características de ningún delito reconocido por la ley francesa ni por la ley de ningún lado. La gente estaba convencida de que estaba mal, pero genuinamente no sabían qué hacer al respecto. Lo más cercano que el juez halló fue el delito de fraude, pero incluso ahí la pena fue bastante pequeña, porque no se halló evidencia de que Daniel Wilson hubiera engañado a nadie al momento de vender las condecoraciones. Y eso es importantísimo al momento de acusar a alguien de fraude. Y no solo eso, sino que al ser diputado tenía fuero, así que ni siquiera tuvo que cumplir la pena pequeña que le impusieron. Solo lo sentenciaron, siguió siendo diputado, e incluso lo reeligieron otras dos veces. Esta situación llevó a una reforma muy específica al Código Penal francés, la cual inventó el delito de tráfico de influencias o comercio de influencias, específicamente para poder castigar a gente como Daniel Wilson. Y así fue como se inventó el tráfico de influencias. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre corrupción, tuiteenme a arroba Ligas y Charolas. Nos vemos a la próxima.